En un inicio no hubo alguien que dijera, ¿sabes qué? Te pongo el pie. Hay gente que me quiere poner el pie o que intenta poner el pie o que me pone el pie. ¿Quiénes se han puesto el pie? Estás tú en una mala situación, estás triste, te estás preparando, pero los medios siguen hablando, siguen diciendo cosas. ¿Cómo le haces para llevar a cabo todo eso? Sí, hubo una época en la que sí perdí el piso muy feo. Amigos. Todos te ayudaron. Sí, todo, todo. La peda, borrachera. Tienes temor de quedarte sin nada. Todos, nadie puede presumir que le está yendo bien. Yo caigo en una terrible depresión. Mi manager me interna en una clínica. Mis bolsuras, estoy muy contenta aquí en Acapulco, Guerrero. Estoy con un gran personaje de esta ciudad, Javier Carranza, el costeño. Gusto en saludarlos a todos donde quiera que nos vean. A inicios del 2021, Germán Ortega, uno de los más cabroders, reveló su situación económica y su crisis ha sido tan grave que no tiene dinero ni para pagar la luz. El costeño nos reveló que gracias a la pandemia, muchas personas del entretenimiento y espectáculo se quedaron sin trabajo. ¿Ahorita hay uno en específico que le está yendo mal, que lo estén apoyando? Todos, o sea, nadie puede presumir que le está yendo bien. Pero hay varios compañeros que sí la están pasando difícilmente, ¿no? Bueno, que entre ellos salió a decir Germán que estaba en una situación complicada, ¿no? No sé si Germán la esté pasando mal, lo lamento si es así. Yo sabía de Ricardo Gil, que no la estaba pasando bien, además de que está enfermo. La comunidad humorística de este país es muy solidaria. ¿En serio? De lo juro. Los humoristas somos el gremio más unificado a pesar de todos nuestros defectos de carácter. Pero cuando ha habido tiempos de bonanza y algún compañero está caído, todos nos echamos la mano, de una manera o de otra. Javier Carranza es un famoso comediante que todos lo conocen como El Costeño. Por ser originario de Acapulco, pero antes de probar las mieles del éxito, tuvo una vida complicada. Falta mucho tiempo, te faltan muchos años. Pero en algún momento has pensado, tienes temor a llegar a terminar mal o quedarte sin nada. Yo no tengo miedo a quedarme sin nada porque de ahí vengo. Ahorita nos está yendo mal a todos. Su familia se cambiaba de casa constantemente ya que no tenían para pagar la renta y desde pequeño trabajó como artista callejero con un muñeco ventriloquo. ¿Desde dónde eres? Yo soy de aquí, de este puerto maravilloso, de este pueblo que tú ves. Y de ahí fue un peregrinar por todo el puerto. Porque nunca tuvimos casa propia, entonces mi mamá nos trajo rentando por muchos lugares, por muchas colonias, hasta que ya me establecí. Eres un personaje que empezó desde abajo. De ahí anduvimos en los camiones, fuimos artistas urbanos. Primero empecé en fiestas infantiles, fui parte del elenco del Parque Papagayo, y después me dieron chance en los bares, hasta que llegó el chance de que nos dieran la oportunidad de presentarnos en la televisión. En un inicio no hubo alguien que dijera, ¿sabes qué? Te pongo el pie. Hay gente que me quiere poner el pie o que intenta poner el pie, o que me pone el pie, de hecho. ¿Quiénes se han puesto el pie? No, hay mucha gente. Por ahí es que hizo ya razón, ¿no? En pleno éxito sufrió una depresión porque tenía roces con Adrián Uribe y Consuelo Duval, y en algunas entrevistas recuerda que terminaba llorando y más situaciones personales hizo que comenzara a abusar de las sustancias ilícitas y por su familia decidió buscar ayuda. ¿Cómo le haces para no perder el piso o de repente decir, a ver, a ver, a ver? De pronto sí, hubo una época en la que sí perdí el piso, muy feo. Amigos. Todos te ayudaron. Sí, todo, todo. Borrachera. No todos estamos preparados para afrontar el éxito, la popularidad. Tengo que reconocer que me extravié. Somos cinco hermanos y una de mis hermanas me dijo, eres el único al que le he ido bien. Ya comes tres veces al día y le estás dando una patada en la cola a las bendiciones de Dios. ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? Al principio fue muy complicado. Estaba sufriendo por un desengaño y entonces a raíz de mi divorcio que fue en el 2013 yo caigo en una terrible depresión. Entonces lo que pasa mi manager me interna en una clínica. En el 2020 los medios de comunicación revelaron que el comediante Julio Alegría quien era muy amigo del costeño estaba saliendo con una cubana y cuando terminaron el costeño se hizo novio de la expareja de uno de sus mejores amigos. En varias ocasiones hablaron uno del otro en televisión hasta que esto lo llevó a una riña dentro de las instalaciones de Televisa. ¿Y ya dentro de todo lo que se dice ¿qué pasó, Javier? No, simplemente no, no era para mí. Simplemente fue darme cuenta tarde. ¿Y qué habrá sido? ¿Diferencia de ideas, de edades, de qué puede haber sido eso? Era una serie de factores terribles, ¿no? Realmente no sería un caballero si hablo mal de ella. Pero perdiste a una mujer, perdiste a un amigo, ¿cómo lo tomas eso a hoy en día ya? Perder a un amigo quiero decirte, bueno, es entre comillas, para mí la amistad tiene otras aristas. Además, yo no fui el intromiso y además yo iba en serio. ¿Pero esta vez crees que no quedó en ti, que fue de ella? Sí, por supuesto. Cuando uno se compromete en una relación, uno se puede ir muy tranquilo, uno se puede ir en paz. ¿Qué lección de vida sería esta, de esta historia? Que no poseo a nadie, que no soy dueño de nadie, que yo no me puedo desdibujar por la otra persona, tengo que ponerme yo en primer lugar. Estás estudiando, por ahí me platicabas también. Sí, bueno, ahora estoy estudiando psicoterapia gestáltica. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué decir voy a estudiar ahorita en la carrera? ¿Y por qué no, Dulce? ¿Por qué me voy a graduar? ¿Algo te brincó? ¿Algo lo pensaste o lo traías ya desde hace tiempo? Yo quería ser médico cirujano antes de dedicarme a esto, porque yo fui mozo en la casa de un médico aquí en Acapulco. Acomodaba medicina, limpiaba quirófano y entonces de ahí me surgió el gusto por la medicina. Y ahora que ya lo vas a terminar, ¿cómo te sientes? Pues muy nervioso porque tenemos que hacer prácticas, dar terapia grabada. ¿Y en algún momento has pensado ya con estos conocimientos decir, dejo a un lado al costeño y voy a ser psicoterapeuta? ¿Y por qué no? Porque el mundo da muchas vueltas el día de mañana. A lo mejor ya nadie se ríe de mí, me va a pasar como aquel de, a ver amigos, vamos a como aquel güey que decía, la meta es llegar a tres seguidores, dos, uno. Amaya, ¿dejó de seguirme? Sí, puras bausas dices. Bueno, entonces la meta es llegar a uno, síganme por favor. Ahorita estás bien, ya me dijiste que estás estudiando, estás emocionalmente, pues ahí la llevas. Estoy bastante bien, estoy saliendo con alguien, estoy tranquilo, estoy contento, no me la paso mal, tengo a mi familia, tengo a mis hijos. Hemos tenido algunas pérdidas de familiares, de amigos, que duelen, que adolecen. Yo te veo bien, o sea, para ti qué es estar mal en el sentido de que no hay shows o no tienes dinero o qué es mal. Primero no estamos ganando lo que generalmente ganamos, después porque solamente estamos sacando de los ahorros, en tercera porque pues nuestra familia se está viendo afectada y muchos pues tenemos que salpicar de alguna manera a nuestra gente, nuestro equipo de trabajo. De repente estás tú en una mala situación, estás triste, te estás preparando, pero los medios siguen hablando, siguen diciendo cosas. ¿Cómo le haces para llevar a cabo todo eso? Quiero decirte que cada cosa que me pasa en mi vida hago catarsis de eso. Me río, me burlo, lo llevo al escenario y es un ejercicio bastante padre para mí. ¿Qué estás haciendo? A ver, platícame. En este momento estoy escribiendo rutinas nuevas, trabajando, bendito Dios, regresando a los escenarios paulatinamente conforme se va pudiendo. Acabamos de hacer un show en streaming con Jorge Falcón, con el Indio Brian y con JJ, que son extremadamente divertidos. Es muy chistoso verlos todos juntos, pero realmente todos se llevan bien, todo el gremio. También tiene sus áreas oscuras y sus áreas de luz, ¿no? Me llevo con todos, pero no todos son mis amigos. El ser comediante es como te ha abierto muchas puertas, entonces ese es un talento que lo has desarrollado, pero que tú crees que naciste con ese talento. Sí, yo creo que traía la inquietud, no sé si, bueno, dicen que es que todos nacemos con cinco talentos, hay que encontrarlos, ¿no? Hago lo que me gusta y todo lo demás ha sido el plus. ¿A ti te ha tocado ir a fiestas de personalidades que digas, uy, ni saben, ni se enteraron? Sí he conocido a mucha gente muy importante aquí, aquí tuve la fortuna de conocer a Luis Miguel y luego de que aquí mismo se enojara conmigo y ya no me hable. ¿Por qué se enojó contigo? Porque un día me tomé una foto con él y me pidió que no la publicara y se enoja que le publiquen las fotos que uno se toma con él. Estoy enterado de eso, ¿no? No me lo dijo directamente a mí, no, nos hablamos, pero siempre que nos encontramos nos saludamos con mucho gusto, con mucho afecto. ¿Llegaste a ir a shows con él o no? No, pero nos encontramos en algunos lugares de aquí porque tenemos muchos amigos en común. ¿De quién eres fan? De Badabun, eso no es. De Dulce Jitsi. De la Dulce Jitsi. ¿De quién eras fan que después se te hizo? De Emanuel, en un evento venía yo saliendo, Emanuel venía entrando y ¿qué huele tú? Ven para acá. ¿Qué huele, Emanuel? ¿Cómo me los dejaste? Calientito, señor. Eso chingado, ya voy. De Luis Miguel, de Polo, de Falcón, de Don Sergio Corona, John Sebastian, de irme a su rancho a estar con él, de comer, de convivir, de hablarnos por teléfono. Entonces, han sido experiencias muy chidas. Encontrarme con humoristas internacionales, por ejemplo, con este... Rob Snyder vino a verme un día al teatro. ¿Y qué pasó? ¿No te dijo, oye, vamos a hacer algo juntos? Dijo, ¿hablas inglés? Dije, no. Sorry. No, listo, porque te iba a invitar a hacer una película. ¿Cuándo fue eso? Eso ya tendrá como unos 10 años. ¿Y no te quedaste como de chino hubiera estudiado inglés? Pues, cuando no se da, no se da, pues ya veo mi inglés playero, desde Holzman, Tolito, Choco Crisp. Esas son las experiencias bonitas que yo he tenido, ¿no? Y trabajar con gente tan maravillosa, encontrarme en los escenarios, viajar con ellos, haber probado las mieles del éxito. De pronto, estábamos recordando hoy que veníamos en carretera de cuando fuimos a El Salvador con RBD en su mejor momento y nos querían voltear el autobús donde viajábamos todos los fans. Ese nervio, ese miedo, ese pánico mismo de, güey, ¿qué va a pasar aquí? Nos van a matar estos güeyes, esta gente está desbordada, está loca. Esas cosas nunca me las imaginé. Pásanos un tip de esos tips de ya sea de ligue, de conquista o de lenguaje corporal o no verbal. De ligue, de ligue, a los hombres sobre todo. Miren, malditos animales. Cuando vayan a ligar a una morra, siempre llegan al bar y ¿qué está tomando la muchacha ella? Y como yo, ¿qué toma la muchacha ella? No, pues una botella francesa de no sé qué. Le dije, póngale dos hielos, por favor, porque no me alcanza para la copa. Vale como 20 mil baros el trago que se está tomando. Los hielos se los invito yo. Pero generalmente cuando uno llega a un bar, siempre le invita el trago a la chava y uno está de encimoso, de vinch y come cuando hay ahí de... esperando a que la vieja voltee, va. No, bestias, no es así. Invita el trago y dale la espalda, deja que se la tome a gusto. Si la muchacha le nace, solita va a venir y te va a decir, oiga, muchas gracias y ya ganaste bastante, bestia. Ese es un tip que les doy. Ese es un muy buen tip que ¿cuántas bateadas te costó o cuánto te costó la carrera, costeño? No, muchas. Ahora, entre más fio estés, güey, hay que ser más simpático, hay que esforzarse. Neta, a las mujeres les gusta que las hagas reír, pero además, intrigalas, ten muchas amigas, tómate fotos con muchas viejas guapas, aunque estés feo. Y eso va a despertar el interés en las mujeres y va a decir, bueno, este güey tan feo y con tantas viejas, pues, ¿qué tiene? ni... con razón, tienes todas tus fotos. Muchísimas gracias por todo, por este espacio, por abrirnos tu corazón, por abrirnos este Acapulco y por, sobre todo, pues, contarnos todo esto y compartirnos. gracias por el tiempo que me otorgas, gracias a tu público, a Badabun, gracias. En lo que yo les pueda servir, esta es su casa siempre. Vengan a Acapulco, gracias de alma y corazón por voltear sus ojos a Acapulco siempre. Así es, amigos, estaremos leyendo los comentarios qué es lo que opina la gente de tu vida, de tus anécdotas y de todas estas bromas que nos has hecho. juzguen, que para eso están. Ustedes, la gente juzga mucho. Estaremos leyendo los comentarios, amigos, les mandamos muchísimos besos, muchos abrazos, bendiciones. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, los espero en el próximo video. Muchas gracias.